Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Y vamos a ver esto La verdad que no sé... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo andan? ¿Cómo se llama esto? Calistenia se llama Calistenia, mirá, eh El deporte, saben que me gusta Vamos a ver esto, mirá ¿Te animás? Miralo ¿Cómo andan, chicos? Bien, papá, con la calistenia Yo decía calirostenia, no Calistenia, a ver, a ver Miren lo que es esto, eh Pero esto lo hace cualquiera, papá ¿Yo lo hago? Muy bien, mirá la estresa Dale Muy bien, casi A ver, a ver, a ver, a ver Ahí están los chicos, mirálo, mirá Calistenia, todos hacemos calistenia ¿Casi, capo? ¿Todo bien, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, bien ¿Todos hacemos esto? Sí, sí, vos también No, yo no, boludo, yo Mirá lo que llega, a ver Mirá, acertelo, mirá Sí, ¿qué hay que hacerte? Fuerza en los brazos Claro, sí, sí, sí Ah, fuerza en los brazos Sí, sí, mucha fuerza en los brazos Bueno, mucha destreza, ¿no? Mirá, eh, buena onda, eh Mirá, mirá, mirá Ahí está, a ver, vamos a ver los chicos Mirá, hay que pararse ahí, eh Mirá, mirálo, ahí está, eh Se para así los pies Ahí te vamos a ver a vos también, eh, dale Mirálo Bueno, a ver Che, voy a empezar a practicar esto yo, eh Sí, sí, me estoy convenciendo ¿Todo bien, chicos? Sí Bien, miren ahí ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿El jurado? Hay un torneo, qué buena onda A ver, ¿cómo es el torneo, che? ¿Cómo es el torneo? ¿En qué consiste, chicos? Ahora no pueden la vuelta Claro, están concentrados, está bien ¿Cómo les va, chicos? ¿Hacen esto también? Sí, tú ¿Cuántos años hacen que hacen esto? Y sinceramente, que aún no tienen sus sueños Y ahora es el jurado, que es una competencia Sí, 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 sí ¿Qué es el que mejor lo hace? No entiendo de esto ¿Perdón? Uno contra uno Uno contra uno Ah, ¿quién aguanta más? ¿Quién lo hace mejor? Sí Bueno, mirá, muy bien los chicos A base de la postura y demás Ah, sí De la técnica Ah, bueno, no entiendo esto Por cierto, sigan ArrobaCdGolCalistenia en Instagram Bueno, ahí lo tenés Síganlo, chicos, dale ¿Cómo andás, capo? Muy bien ¿Cuántos haces esto? No me acuerdo ¿No te acordás? Bueno, bueno Estamos con Esteban Él nos va a contar un poquito ¿Cómo estás, Esteban? Genial Bien, buena onda la calistenia Me gusta, te escuchamos Bueno, la calistenia es una disciplina Que hacemos con el peso corporal Como puede ir viendo Todos los chicos Vienen dedicados desde hace años A practicar calistenia Y lo que queríamos En el evento Es mostrarle a toda la gente O a todos los que pudieran vernos De qué se trata Y todo lo que podemos llegar a ser capaces Y todo lo que podemos hacer Ahora, pregunto ¿Me dijiste tu nombre? Exacto Mucho control, sobre todo Fuerza en todas partes Pero mucho control Bueno, el que empieza Y no sabe nada No sé, como yo Hago así No hago nada Me levanto con una Mirá, estoy colgado Mirá, mirá, mirá Empezás de a poco, ¿no? Tal cual Podemos empezar Acá el que anda bien Empezó y no hacía nada Exacto Gracias, che Gracias Seguimos acá Dale Y gracias a ustedes Dale Vamos a verlo Dale Están en competencia Dale, dale Mirá Dale, dale Ahí va Bueno, ahí viste los chicos La destreza Ahí lo vamos a ver El este cuero Pero digamos que Hace frío en Buenos Aires Mirá Mirá Los chicos ahí Varios chicos Acá poniendo su Están en competencia Mirá 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 Están compitiendo Con la fuerza en los brazos Él como que sube La escalera imaginaria ¿Ves? Mirá Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Claro, es todo Digamos Parte de De la destreza Y de entrenar Hay que hacer deporte Chicos, ¿no? Usted, señor ¿Cómo le va? ¿Cuánto se hace esto usted? Sí, no sé La verdad no sabría decirse Pero te gusta Sí, sí ¿Usted capo hace esto también? Sí, también Todo gracias al mango loco El mango Che, tómense un mango loco Y hacen tiempo ¿De qué gusto? ¿Y de quién es? ¿De Mons? Sí, sí Monster Al morro Al momo ¿Lo miramos al momo? Al coscu También Eh, Gavino Genio A ver, eh, eh El navajita Otro capo Claro Dale, dale, dale Mirá, Momo, venite acá Momo, venite a la próxima compa Momo, te quieren ver los pepes Momo y Coscuro, queremos ver acá Los vangamos, dale Hasta que no estés, nos paramos ¿A quién quiere que venga? Messi, venite acá Dale, dale Dale, dale Bueno, competencia calisteña Buena onda acá, dale, dale, dale Bueno, competencia calisteña Parque Centenario, dale, nos vemos el próximo vídeo Dale, 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 dale No, competencia calisteña Escucha, escucha, escucha Que ropa, escucha Rata de la boca Parece maldosa Vale, sí Flas, flas, dale Flas, dale, dale Robares, te quiero ver a vos Estamos capos, que ropa Estamos todos ¿Qué, qué, 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 qué,